Hola, bienvenidos a las recetas de jazz. El día de hoy voy a preparar escabeche salvadoreño. Sé que hay varios tipos de escabeche, pero el que vamos a preparar hoy es el escabeche picante y lo puedes acompañar con diferentes tipos de comidas. Quédate conmigo y acompáñame a preparar esta receta. Para esta receta vamos a necesitar una coliflor mediana, 3 zanahorias, ejotes y chiles jalapeños. También vamos a necesitar 3 dientes de ajo, 4 hojitas de laurel, 6 clavos de olor, una cucharada de orégano, una cucharadita de sal y colorante de comida. Lo primero que voy a hacer es separar la coliflor de su tallo. Aquí ya tengo agua hirviendo, le voy a agregar una cucharadita de sal y voy a agregar la coliflor y la dejaré por 3 minutos. Pasados los 3 minutos, vamos a retirar el agua caliente y le vamos a agregar un poco de agua fría, esto es para parar la cocción. Ahora vamos a empezar a cortar las zanahorias, lo haremos primero por la mitad y luego lo cortaremos en julianas. Y haremos lo mismo con todas las zanahorias. Ahora vamos con los cejotes y a estos les vamos a cortar las puntas. Los chiles jalapeños los vamos a cortar las zanahorias. cortar en julianas y si tú quieres que el escabeche no pique tanto les puedes quitar las semillas. también vamos a usar una cebolla mediana y ésta también la cortaremos en julianas y de la misma manera también vamos a cortar los ajos en una sartén caliente vamos a agregar aceite agregamos los ajos, los clavos de olor y las hojitas de laurel cuando éstos ya hayan cambiado de color vamos a empezar agregando las zanahorias y los cejotes que son las verduras que tardan más tiempo en cocinarse y las dejaremos por tres minutos de tres a cuatro minutos después vamos a agregar la cebolla dos minutos más tarde agregaremos el chile jalapeño vamos a agregar media cucharadita de sal y un poco de colorante de comida esto es para darle un poco de color también le voy a agregar un poco de sazonador total esto es para resaltar aún más su sabor pero este paso es opcional y lo dejamos por dos minutos más ahora vamos a agregar en un bowl el coliflor y todos los vegetales que salteamos y vamos a mezclar todo muy bien vamos a agregar media taza de vinagre y también una taza de agua también vamos a agregar la cucharada de orégano deshecho entre nuestras manos y vamos a mezclar todo muy bien y ya por último le voy a agregar una taza de chiles en vinagre y esto es porque a mí me gusta que piquen bastante y ya tenemos listo nuestro escabeche que podemos acompañar con muchas diferentes comidas espero que esta receta haya sido de tu agrado y si es así por favor no olvides comentar y dejarme saber qué tal te pareció yo estaré encantada de leer todos sus comentarios no olvides dejarme tu like y te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba una nueva receta gracias por visitar mi canal y acompañarme hasta el final de esta receta nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias.